Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar la fecha y la hora en tu iPhone 16. Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de ubicación o localización, vale, importante, tenemos que mirar esto, a ver dónde lo tenemos aquí. Vale, la localización está aquí dentro de privacidad y seguridad, localización lo tengo desactivado, es importante tenerlo activado. Vale, volveremos hacia atrás dos veces, ahora vamos a venir en ajustes, venimos ahora en, tenemos fecha y hora, pero antes de entrar aquí le damos idioma y región. Y aquí en región es importante estar seleccionado el país donde estás ahora mismo con tu celular, vale, volvemos hacia atrás, volvemos otra vez y ya podremos entrar en fecha y hora. ¿Por qué os enseñé todo esto? Porque primero si la localización está desactivada o el país y región está mal, es probable de que la fecha y hora automática esté en, se pongan incorrecta, vale. Entonces yo lo tengo todo automático y tengo la localización, bueno la tenía desactivada, pero te puede influir en la fecha y hora, vale. Pues bien, lo tengo todo automático, para cambiarlo manualmente desactivas esta opción, aquí le damos por ejemplo en fecha, ponemos la fecha que queremos, luego le damos aquí, a ver, espera, voy a poner que voy a día 28, vale, le damos ahora, vale, 28, le damos aquí, a ver dónde era, hora, vale, 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 seleccioné la fecha y ahora aquí le doy y elijo la hora que quiero. Me doy aquí, retrocedemos hacia atrás y queda la hora y la fecha que hayamos elegido, vale, si lo activo aquí otra vez va a quedar todo automáticamente y recordar que la fecha y hora automática como lo tengo yo aquí solo se cambia automáticamente si tienes conexión a internet, vale. Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.